Hola, hola, mi nombre es Lupita y gracias por estar aquí. Si no estás suscrita a mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas los videos que subo lunes, miércoles y viernes. A continuación les voy a estar compartiendo algunos trucos para lo que todas queremos, o hasta hombres también, vernos más nalgonas. Solamente quiero compartir con ustedes algunos trucos y cositas que yo en ocasiones hago porque a todas nos gusta vernos más esponjositas de esa área, ¿verdad? Y lo primero, lo primero es de que hacer mucho ejercicio funciona siempre. La pompa es un músculo que crece con el tiempo si dedicas tiempo a hacer ejercicio en esa área. Otra cosa que tienes que tener en mente es que tienes que comer mucha proteína y hacer ejercicio para que reviva esa pompa. Pero si quieres verte pompudita, esponjositas de la noche a la mañana, te voy a pasar algunos tips que te van a funcionar. Número uno, lo que a mí me funciona es utilizar pantaletas, calzoncillos, choninos que tengan una bandita ancha en la parte del elástico donde se sujeta. Y eso siento que ayuda más porque al tener esa bandita ejerce presión, lo que hace que se meta un poquito en la cintura y empuje hacia afuera un poquito más la pompa. Eso es lo que yo he notado y ese es el número uno, usar calzoncitos que tengan una bandita ancha, un elástico un poquito más grueso. Yo tengo algunos que tienen un ancho de este tamaño y son de Victoria's Secret y me encantan. Número dos es utilizar pantalones que tengan un diseño que nos ayude a dar ilusión que tenemos una pompa más grande, más redondita. Ahora, si tienes algo de pompa utiliza pantalones que no tengan bolsa, eso de verdad que realza muchísimo, se ven las pompas más redonditas, más grandes. Algunas personas dicen que no, pero yo sí siento que se ven las pompas más grandes cuando usas pantalones que no tienen bolsa. Se ven más bonitas. Otra cosita es utilizar pantalones que tengan bolsos pequeños y altos para hacer la ilusión de que la pompa sea más grande y o sea, la bolsa se va a ver chiquita y la pompa más grande. Se ve que tenemos un derrier más grandote, más redondo y llama más la atención. Otra cosa que también puedes hacer y que yo casi siempre lo hago es comprar pantalones que tengan diseño en las bolsas. No importa que sean un poquito más grandes, pero que tengan diseño. Ya sea que tengan costuras, lentejuelas, algunos diseños. Casi la mayoría busco que tengan algunos brillitos, tejido y eso ayuda muchísimo como que impacta. Otro consejo que les puedo dar hablando de los jeans es utilizar jeggings, o sea, que se estiren, que no te vayan a quedar flojos de alguna parte, sino que se ajusten perfecto a tu cuerpo. Y otra cosa que te sugiero es siempre escoger jeans de tiro alto que no te lleguen a la cadera porque eso hace que se nos acorte la pompa, que se nos vean más chiquita. Trata de ir por algunos jeans que sean más altos, más larguitos. Y lo mejor que te puedo recomendar son los high-waisted, los jeans a la cintura, que hace que se vea tu cintura más pequeñita. Por lo tanto, tu pompa, tu cadera se verá más grande. Eso siempre ayuda, aparte de que esos jeans de cintura alta nos ayudan a meter un poco la pancita. Siguiendo en el tema de los jeans, de los pantalones, opta por colores claros. Ya sea un azul celeste, un blanco, esos pantalones llaman mucho la atención y de hecho los blancos se ven muy bien. No tengas miedo, arriesgate a usar unos jeans blancos siempre y cuando utilices ropa interior adecuada, ya sea blanca o color piel, nude, para que no se te vaya a marcar, te van a hacer lucir muy bien. Otro punto que tienes que tomar muy en cuenta y que es muy importante es utilizar un cinturón, un cinturoncito que sea un poco ancho, no tan delgadito, pero sí, de aquí para arriba. Como les había mencionado anteriormente, que se meta esa parte y saque la pompa. Eso siempre ayuda y obviamente no tan apretado para que no te vayan a sacar la lonjita. Y si es posible y si puedes, creo que se ve hasta, da la ilusión que tenemos una pompa más grande, una cadera más grande y cintura pequeñita si nos fajamos. Si utilizas tus jeans fajados, o sea, con tu camisa dentro de tu pantalón y tu cinturón, eso ayuda muchísimo. Se nos ve la cintura más pequeña, como les digo. Siguiente punto que debes de tener en cuenta también es utilizar tacones. Claro, no todos los días, pero esos días que quieres lucir. Usar tacones hace que nuestra espalda se estilice, que nos veamos más delgadas, con una postura más fina. Hasta la pierna la hace que se vea más bonita y obviamente que se saque la pompa porque estamos como que así levantaditas. Y automáticamente cuando te pones los tacones pasa eso. Hace que se vea la pompa más paradita, las piernas más torneadas y nuestra espalda más derechita. Esos son algunos tips que puedes tener en cuenta. Aparte también puedes utilizar pads o calzoncillos con esponjita, pero no a todas nos gusta utilizar eso. Entonces yo opto más por estas cositas que son pequeñas, fáciles de hacer, no cuestan nada de dinero. Y automáticamente hace que se nos vea más bonita la figura, que se nos vea la pompa más paradita. Pero sí, les recomiendo muchísimo estos tips, seguirlos. Ya saben, no son nada de otro mundo, son muy fáciles, pero nos van a hacer lucir muy bien. Muchas gracias, si te gustó el video no olvides regalarme un like y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.